La cerveza es la bebida de Ibera Bien, la cerveza es la bebida de Ibera, pero la bebida de Roma es el vino. Es el vino el que triunfa, el vino el que nos da la fiesta del vino, el que nos permite entender realmente cómo la cultura de Roma se impuso en todo el Mediterráneo. Lo que tenemos aquí es a Baco, hijo de Zeus. Y se preguntarán, ¿por qué le habéis puesto la hoja de parra, de piedra? Lo hemos hecho por la reina de Inglaterra. Resulta que cuando el duque de Toscana quiso regalar una réplica del David de Miguel Ángel, la reina Victoria, hace 150 años, la reina Victoria se escandalizó. Y los ingleses no tuvieron más luces que en todas las estatuas griegas tallar una hoja de parra y ponérsela. Hasta entonces, pues, esta soldada está toda griega. Así es que, por respeto a los júntitos británicos o a la reina de Inglaterra, se lo hemos puesto. Luego, si quieren, podremos quitarle realmente la hoja de parra. ¿Vale? Como pueden ver, este es de un Baco. Dios del vino. Está junto a una bebida de la del vino, que le ofrece el vino. Y, con un leopardo, pues es el símbolo de Baco. Debajo, habría una pequeña cita de Eurípides que habla de la fiesta que hacían las vacantes, según las cuales se iban al monte, bailaban, movían sus bastones al aire, y en ese momento, todo en la montaña bailaba. Y si tenemos que hablar de arte y de vino, es mejor que un buen romano lo explique. Así pues, cuando quiera. Un aplauso para Lucano. Buenos días, querido pueblo íbero. Bienvenidos a esta plaza mayor de la ciudad de Viena. Permítanme que me presente. Soy Lucano, el romano. Bueno, no sabemos si por estos lares había alguna construcción relacionada con el teatro. Pero sí que sabemos que los romanos, pasar, pasábamos. Porque muy cerca de aquí pasa la vía Augusta, vía Heráclea, como quieran llamarlo ustedes. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, perdón, de teatro, de teatro como arte y parte de la cultura. El teatro existe desde que el mundo es mundo. Ya los antiguos ritos prehistóricos tenían cierta representación teatral. Los ritos de caza, en los que los primitivos emulaban a los animales, portaban máscaras, cuernos de ciervo, y con esos ritos imitaban sus movimientos. ¿Qué es lo que hacían? Alabar a los dioses, de alguna manera, esa fuerza natural, todopoderosa. Y ellos lo dejaron reflejado en las cuevas, con esas pinturas rupestres, donde vemos arqueros, lanceros, personas ataviadas, con máscaras cuernos, como he dicho. Y ahí imitaban esos movimientos. Todo esto creaba una unión social. Y todo esto lo hacían para halagar a los dioses, esos seres supremos. Mucho cuidado con ofenderles. Mucho cuidado con no cumplir sus reglas. Gustaban mucho de todo ello. Pero bueno, hablemos del teatro como arte dramática. El teatro como arte dramático nació... En Grecia, como evolución de antiguos rituales, y surgió la tragedia. La tragedia tenía cierto componente educativo, de transmisión de valores, de purgación de sentimientos, de catarsis, vamos. Pero bueno, luego, después de la tragedia, surgió la mímica. También surgió la comedia. La comedia como sátira a lo político y social, claro está. Y la farsa. Como dramaturgos, más importante... Griegos, tenemos en tragedia a Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en comedia a Aristófanes, Menandro y muchos otros más. Bueno, Roma ha debido de todos ellos. ¿Del teatro griego querrás decir? Vamos a ver, y también de los espectáculos etruscos, con sus bailes y sus danzas, con su música, fue entonces cuando Lidio Andrónico... De origen griego... Pero criado y educado en Roma, quien, en el siglo II a.C., introdujo la narración de una historia. Bueno, como dramaturgos más importantes en Roma, tenemos a Plauto, Terencio y yo, Lucano, con mi famosa epopeya, la farsálida. Muchas gracias, querido público. Bueno, y claro, para una representación teatral necesitamos más cosas. Por ejemplo, necesitamos... Gracias, plebeyo. Necesitamos... Necesitamos un escenario... Necesitamos... Bueno, perdón, me he colado. Vamos por partes. Necesitamos, primero, un guión escrito por un dramaturgo. Luego necesitamos unos actores que encarnen a unos personajes, que desarrollen una acción. Y luego necesitamos un escenario con sus decorados, el vestuario, el maquillaje, la música... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Vaya hombre! No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ya está aquí la griega. El teatro no se lo debemos a la mezcla esa de la que habla Lucano, sino que se lo debemos al mismísimo dios Dioniso. Paco, querrás decir. Paco es como lo llaman los romanos, que tienen la costumbre de cambiarle el nombre a las cosas y ya se creen que son suyas. Pero no. Dioniso. Paco. Dioniso. Paco. Dioniso. Paco. Sí, no sabe ni quién es Paco. Bueno, pues Paco es el dios del vino. Muy bien, sí lo sabe. Dioniso es el dios del vino, sí, pero también lo es del éxtasis, de la locura, de la liberación de los sentidos, de la diversión, de la fertilidad y del teatro. ¿Cómo dices? Lo que estás oyendo, un dios maravilloso, capaz de liberarnos de ser normales, mediante la locura, el baile, la danza, la poesía, el teatro y el vino. Claro está. Bueno, como yo les iba diciendo, Dioniso, aquí presente, es hijo del mismísimo Zeus. Júpiter, querrás decir, bonita. La manía de los romanos, es hijo de Zeus y de Sémele, una princesa de Tebas. Ni caso, mejor no lo escuches. El caso, cállate ya, que si no me vas a interrumpir, y yo aquí no te he interrumpido casi nada. Continúa, querida. Bueno, como decía, Zeus es el padre de Dioniso junto con Sémele, una princesa de Tebas. Como todos sabéis, y si no lo sabéis, ya estoy yo aquí para contarlo, Zeus es un dios un tanto caprichoso y mortal que le gustaba, mortal que se... Se rinaba, vamos, eh, que se rinaba. Bueno, ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, el caso es que Zeus se encaprichó de Sémele y decidió adoptar forma humana para bajar a la Tierra a seducirla. Pero, ahí no quedó la cosa, porque claro, a ver, qué mortal es capaz de resistirse al cuerpazo de todo un dios griego. ¿Eh? Mirad lo que hay por ahí. Un momento. Hijo de mi vida. Bueno, hijo de su padre, se nota. Bueno, luego ya se quiere ir, miráis. El caso es que, no solamente Sémele quedó prendada del cuerpazo de un dios griego, sino que Zeus se enamoró perdidamente de Sémele y le juró amor eterno y que siempre haría lo que ella le pidiese. Qué bonito, ¿verdad? Parece una novela, pero casi. El caso es que, tanto, tanto, que Sémele quedó embarazada. Y vosotros diréis, a ver, esto no cuadra, porque de dioses inmortales lo que nacen son héroes, y no dioses, ¿eh? Pero aquí viene el giro de guión, ¿eh? Y la historia continúa maravillosamente. Cuando Hera se enteró de que Sémele había quedado embarazada, decidió tomar cartas en el asunto. Y se vistió de vieja nodriza y se acercó a Sémele. A ver, ¿tú estás segura de que el padre de tu hijo es quien dice que es? Porque mira que los hay con malas artes para conseguir lo que quieren y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Yo de ti me aseguraría. Tanto, tanto, la hizo dudar, que en uno de esos encuentros Sémele le preguntó a Zeus. Oye, ¿tú eres quien dices, eh? ¿Por qué no te muestras en toda tu gloria divina para que yo pueda comprobarlo? Mala idea. Pero claro, como el juramento de un dios es sagrado, Zeus no tuvo más remedio que presentarse como tal. Y con su rayo, abrazo a la pobre Sémele. Claro, como está mandado. Ningún portal tiene permitido ver a un dios en su estado divino. Y menos aún, vivir para contar. Mira, tienes razón, pero quieres dejar de interrumpirme que pierde intensidad dramática la historia. Continúa, continúa. Bueno, ahora tengo que meterme en el papel de nuevo, coger la tensión dramática y eso pues... El caso es que, con su rayo abrazador, Zeus acabó con la pobre Sémele. Y Zeus, roto de dolor, abrió las carnes de su muslo. Y como si de un tronco de olivo se tratase, injertó en él el feto malpitante de su hijo. Para protegerlo de la rencorosa era, hasta que tuviese el tamaño suficiente para lanzarlo al mundo. A él, a Dioniso, el dios nacido dos veces. Claro, como los Pokémon. ¿Como con los Poké? No, nada. Bueno, el caso es que como Dioniso bebió y se alimentó de la sangre de Zeus, se convirtió en un dios completo. ¡Ay, aquí está! ¡Ay, un dios maravilloso! Claro que está que la diosa Hera sea... Era, no era Hera. Era, era, juro. No, era, era, era. Juro. No, era. La esposa de Zeus era la diosa Hera. No, era, 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 juro. Era, era. Te digo que era Hera, que se llamaba Hera. Era, era, era. Bueno, era, juro. No, era. ¿Ha quedado claro? Sí. Dios, que... Cállate ya. El caso es que Zeus tenía que seguir ocultando al pequeño Dioniso y se lo entregó para criarlo a una hermana de Semele. Ahora, eso sí, ¿eh? En comedó su educación a las ninfas de la lluvia, a las musas y a Sileno, que era un filósofo un tanto borrachín. O era un borrachín un tanto filósofo. Bueno, no sé, algo así. El caso es que el chaval lo criaron en el monte... En el monte Nisa. ¡Uy, qué docto es este hombre! Pues sí, lo criaron en el monte Nisa, rodeado de naturaleza salvaje y de viñas. Como Dioniso era un chaval muy observador, se dio cuenta de que entre todas las cabras que rodeaban por allí, había una que saltaba especialmente alegre. La observó y se dio cuenta que comía del fruto de la vid. Así es que cogió uno de esos racimos, lo exprimió en una copa y probó aquel néctar. Y encontró la salvación para vivir mejor sus problemas y su cansancio y con más alegría la vida. Ya sé lo que estáis pensando. Claro, ¿cómo va un dios a tener problemas, verdad? O a estar cansado. Pues sí, este lo estaba. ¿Os imagináis lo que tiene que ser crecer en el muslo de tu padre? ¿Así todo apretujado? Y que luego te vayan cambiando de identidad cada tres minutos porque resulta que una mujer que es la mujer de tu padre pero que no es tu madre va buscando para matarte y no sabe muy bien por qué. Vamos, un pollo. Pues eso es como para tener la cabeza desde un lío. Y este pobre chaval la tenía. Así es que nos alucinó con el vino. Claro, cuanto más tiempo permanecía el néctar en aquella copa, mayores eran sus efectos. Y como Dioniso es un dios que ama profundamente a la humanidad, emprendió un viaje por todo el mundo para compartir su descubrimiento con nosotros. Y de paso, burlar a Hera una y otra vez. Pero sigo sin entender que tiene que ver esto con el teatro. ¡Ay, qué poca paciencia tienen estos romanos! En las fiestas en honor a Dioniso no solamente había vino, también había música, poesía, danzas rituales. Y se contaban e interpretaban las aventuras y desventuras de este dios que tanto quieran los mortales. Y así nació el teatro. ¿He dicho? Vamos. Lo ves. Todo eso es muy soltina. Y realmente las mujeres como tales no podían asistir a este teatro culto. Y mucho menos recitar las poesías un coro femenino. En este caso era masculino. ¡Ja! ¡Ja! y tres veces ¡Ja! Al principio de los principios eso no era así. ¿Cómo dices? Lo que estás oyendo. ¿Tú has oído hablar de las Dionisias? No, mejor no lo va a entender como romano. Bueno, te lo digo en tu idioma. ¿Tú has oído hablar de las bacanales? ¡Hombre, claro! Las bacanales. Las fiestas dedicadas al dios vaco, dios latino. Pues muy bien, en las Dionisias o bacanales, al principio de los principios eran organizadas por sacerdotisas de Dioniso exclusivamente para y por mujeres. Unas fiestas maravillosas, unos rituales fantásticos. Había pulsía, música, danza, máscaras. ¡Oh! Y vino, claro. Pero era una cosa maravillosa. Poco a poco se introdujo algún que otro iniciado por probar. Pero luego llegaron los romanos y la cosa se desmadró. Claro, como que en el año 186, antes de Cristo, el Senado romano se vio obligado a prohibirlas. ¡Ah! Intentar prohibirlas. ¿Sabe que los carnavales son herederos de esas bacanales? Prohibirlas, dice. Sí, había tramas para asesinatos y conspiraciones. Y todo esto Roma no lo podía permitir. Hay copas, hay... ¿Montamos una? ¿Una qué? ¡Una bacaná! Sí, 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 por favor, va a ser para mí. ¿En medio de la plaza? Ahora que tengo voluntarios. Mira esto. ¡Oh, qué cosa! Mira, a ver, ¿cuántos hay arriba? Esta griega está... Yo creo que puedo con alguno más. Sí, mira, contigo puedo. Súbeme, me, me, me. ¡Oh, sí, sí, voluntario! ¡Anda! Por denocracia. Vamos a ver. ¡Ay, aquí tengo otro voluntario! ¡Qué mono! ¡Mira, el más bonito! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡Madre mía! ¡Venga, que sí! ¡Allí! ¡Uy! ¡Allí! ¡Allí hay un Petru! ¡Este! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito y qué limpio está! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Nadie quiere montar mi casa conmigo! ¡Está lista! ¡Está lista! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Uy! Aquí hay otro muy calladito que lleva un colgante monísimo! ¡Yo no sé! ¡Ven aquí, ven! ¡Mirad! ¡No moveros de ahí, eh! ¡No moveros de ahí! ¡Que este va a ser un espectáculo digno de ser visto! ¡A ver! ¡Colócalos! ¡Seguro de lo que vais a hacer! ¡Mira aquí! ¡Y tú aquí, por favor! ¡Aquí, en medio de la plaza! ¡Como si nada! ¡Espera, espera, espera! ¡Que esto vamos a hacerlo bien hecho! ¡Bueno, tenéis en cuenta que las mujeres no participaban, eh! ¡Así! ¡Así! ¡Debemos a ver lo que vemos! ¡Así! ¡Y así! ¡Ay, qué mono! ¡Qué diente! ¡Fijaros! ¡Qué diente pasa! ¡Fijaros! ¡Fijaros! ¡Si los miráis de aquí para arriba son como vacos! ¡De aquí para abajo da igual, eh! ¡No miréis! ¡No hace falta! ¡Mirad! ¡Vamos a hacer el atuendo completo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¡Cien! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta para ti! ¡Y esta para ti! ¡En honor al Dios Vá! ¡Aunque mejor Dioniso! ¡Un poquito! ¡Mirad, chicos! ¡Ahora! ¡Vamos a ayudar al pobre Lucano a que represente su función! ¡Lucano! ¡Aquí tienes a tu coro! ¡Aquí ha quedado mono! ¡Pero un coro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Toda representación teatral que se precie necesita de un coro! ¡El coro es el que cuenta la historia, es el que narra lo que no se ve! Yo pensaba que aquí íbamos a hacer... ¡Aaah! ¡Tú pensabas demasiado! Mira, ese papel que tienes ahí puede ser mío. Vamos a hacer una cosa. Que sepas que yo solo pretendo ayudarte. Porque aunque los autores solo sean unos egres concéntricos en busca de notoriedad... ¿Cómo? Nada, nada, que es el momento de que tú hayas tu centro y adquieras toda tu notoriedad. Y nosotros vamos a ayudarte. Estamos deseando ayudarle a que sí, ¿verdad? A que sí que le vamos a ayudar todos. Decirle a que sí que se anime, que se anime. Sí, pero a mi copa no me ha dado. Claro que no, hombre, porque tú vas a ser el actor principal. Y vas a ilustrarnos a todos. Y vas a perder tu miedo escénico. Y te vas a lanzar al público. Y yo luego ya me retiro y dejo que el espectáculo sea eminentemente masculino. Mira, yo te cuento. Tú abrazarás el documento y tú lees. Cuando levantes la vista del papel, yo repito la última palabra que tú hayas dicho. Y vosotros repetid lo que yo haya dicho. Con sentimiento, con emoción, ¿eh? Atentos, por favor. Lo que yo diga, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Tú dices, aquí estamos porque hemos venido. Dilo. Aquí estamos porque hemos venido. Y yo digo, venido. Y vosotros decís. Venido. ¿Se oye? ¿De verdad? Sí, ya lo sabía yo que iba a hacer falta. Para aclararos la... Venga, aclarar la garganta. Y una vez aclarada la garganta, quiero oíros con íntegro. Con emoción. Repite, repite, por favor. Aquí hemos... Aquí estamos porque hemos venido. 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 Mejor, mucho mejor. Pues así, ¿vale? A mi señal. Estas son las guerras púnicas de Silio Itálico. ¡Itálico! El caudillo linio llamó a las armas a los suyos. A las armas llamó a los suyos los romanos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que son nuevos. Tú sigue, sigue. Según la costumbre, para los cartagineses nacía un día como habría de aparecer ningún otro todos los siglos. ¡Siglo! ¡Siglo! ¡Vosotros sois los míos, los llamados a las armas! ¡Armas! No hace falta, señaló Aníbal, estimularos con palabras a vosotros, que habéis marchado victoriosos desde las columnas de Hércules hasta los campos de Ileapilla. La animosa sagunto ya no existe. ¡Existe! ¡Existe! ¡Ya no existe! ¡Existe! ¡Que ya no existe! ¡Existe! Bueno, déjalo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! La animosa sagunto ya no existe. Los Alpes se inclinaron a nuestro paso y el mismísimo padre de las aguas, Ausonia. ¡Ausonia! El soberano de Vígela fluye ahora sobre cauce cautivo. ¡Cautivo! Un éxito todavía mayor nos aguarda. Nace un día que ha de traer aún más derramamiento de sangre. ¡Sangre! Suficiente recompensa es para mí la gloria del combate y aún más suficiente que el resto sea triunfo vuestro. ¡Nuestro! 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 ¡Nuestro no! ¡Nuestro! Bueno, dejémoslo ya porque esto no puede ser. Bueno, Coro, si me queréis, irse. ¡Hombre, pero así habrá que darle un aplauso o algo, ¿no? ¡Hombre! Pero uno, ¿eh? ¡Poco! Podéis quedaros la coronita y la copita por si os da por jugar a dioses inmortales. Más que nada porque tengo un aderezo. Bueno, encantada. ¡Puede serla usted, caballero! ¡Le queda monísima! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, pueblo íbero, por asistir a esta pequeña representación de teatro... Griego. Romano. Griego. Romano. Griego. Bueno, vamos a ver. Con una copa tenemos que discutir eso de que es... No, 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 no. Muchas gracias por venir a este espectáculo inspirado por el mismísimo Dios Dioniso. Paco. No, otra vez, no. Ya te he dicho que Dioniso tuvo esas cosas. Eso lo tenemos que... Mira lo que te digo. ¿Qué no, hombre? ¿Qué es Dioniso? Que yo tengo claro que Dioniso, que esto no es Paco, que no, que no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, como pueden ver, ha quedado muy claro que todo lo que tenía Roma copió de Grecia. De hecho, cuando se hacía en Atenas, se hacían los teatros, los autores tenían que hacer dos dramas y cinco comedios. Lo que hemos visto aquí es una comedia. Nos hemos saltado un poco la licencia porque, si fuéramos griegos o romanos, Víctor no hubiera podido subir al escenario, sino que lo hubiera interpretado un hombre con una máscara de mujer. Pero estamos en el siglo XXI y creo que a Baco no le importará que una mujer suba al escenario. Ya hemos visto el teatro, hemos visto como la cultura, seguramente la cultura, llamémosla mediterránea, llegó antes que las tropas de las armas. ¡Pato! ¡Gracias!